La depresión Esto no se trata ni de voluntad, ni de poder, ni de inteligencia. Le dicen la gente, oye, échale ganitas. Y hasta mal te sientes porque dices, pues si le echo muchas ganas. Empiezan a presionar a la persona y eso genera más angustia. Se trata de que necesitas una ayuda profesional. Todos vivimos momentos de tristeza. El problema es cuando esta tristeza se hace crónica. Si te dejas llevar por la crisis, te va a un dios. La ansiedad para mí es como traer una bomba de tiempo por dentro. Ninguna persona estamos exentos. La depresión está en ricos, pobres, altos, bajos, en morenos, en blancos, en niños, en adultos. Pero, nos hemos dado cuenta a través de los años que los episodios depresivos son oportunidades de cambio. A mí, la peor crisis en mi vida me llevó a algo mucho mejor. De cualquier grado de depresión, se puede sanar. El ser humano, por más dura la situación que le esté tocando vivir, no pierde la última de sus libertades, que es la de elegir cómo quiero vivir aquello que yo no puedo cambiar. Nada que está fuera de tu exterior puedes controlar. Lo único que puedes trabajar completamente y está en tus manos es tu interior. Porque ser feliz y estar en paz no tiene precio. Cuando tu cuerpo te grita, escúchalo. Porque es una enfermedad que está en tu cabeza nada más. Es un exceso de futuro y un exceso de pasado y una falta de presente. Yo lo que traté de conjuntar es como un centro integral donde tengamos todo lo que es psiquiatría, psicología, talleres de grupo, ayuda para los familiares, entender al paciente, terapias alternativas, yoga, kickboxing. Meditación, coaching, también se ofrecen servicios de nutrición. La fundación nos ofrece la valoración y tratamiento desde el punto de vista psiquiátrico, así como varias opciones psicoterapéuticas. Para nosotros es muy importante que el paciente desde el primer momento que llegue se sienta atendido. Pues que se sientan como en su casa. Que lleguen a un lugar donde desde que se abre la puerta se siente ese espacio de paz, de armonía. Me encontré información sobre la fundación en Facebook. Desde la primera llamada, o sea, fue, ¿sabes qué? Así como estás, así vente. Y eso me gustó mucho, ¿no? Tú, así vente, aquí te vamos a ayudar a que salgas de ese momento de crisis. Y fue lo primero que hice, me vine corriendo. Esta fundación persigue ayudar a las personas a que ellos mismos encuentren alternativas a lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y que atendemos a las personas con toda la calidez que da ser empático y comprensivo. Además, es un entorno bellísimo. La fundación está ofreciendo servicios con un costo muy bajo para todas aquellas personas que sufran de esta tremenda enfermedad y que ni siquiera están enteradas de que haya alguna ayuda o alguna manera de salir. Las estadísticas son muy abrumadoras. A lo largo de la vida, hasta el 20% de las personas van a tener un trastorno depresivo. La depresión en los próximos 20 años va a ser la primera causa de atención a nivel mundial. En cada familia hay una persona que sufre de depresión. Sobre todo de tipos somáticos que demandan atención de salud, pero enmascaradamente son procesos de depresión. Sabemos mujeres que envejecemos antes del tiempo. Y envejecemos antes del tiempo porque no tenemos sentido de vida. No hay nada que nos mueva. Y uno de los grandes testimoniales nos lo dan gente que socialmente o económicamente han tenido un gran éxito, pero como seres humanos se sienten vacíos. A la mitad de la segunda gira, hace como ocho años ya, yo estaba con mucho estrés, mucha presión por el trabajo. Y de repente estaba en un restaurante y sentí un palpitar muy fuerte. Y una persona que estaba en la mesa de al lado me dijo oye, ¿no quieres que te lleve al hospital? Me dice, es que estás amarillo, estás verde. Y me llegaron al hospital y el doctor me dijo bienvenido al mundo de los panic attacks. Me puso el electrocardiograma para que me diera cuenta que no me estaba dando un paro cardíaco. Y creo que eso ayudó para tranquilizarme un poco, saber que no estaba muriendo. Pero la sensación era como si los tuviera. Lo confuso de sentir un ataque de ansiedad es que en mi caso los empecé a vivir cuando mejor estaba. Cuando más trabajo tenía, cuando más dinero ganaba. Se fueron ligando con una cosa tan opuesta como sentirse pésimamente mal. Y era el cuerpo gritando que quizá lo que concibes como éxito no es el éxito. ¿Cómo desconecto mis sentimientos? Sucede que no es en el momento cuando la persona se detecta, no inicia la depresión. Generalmente tienen muchos años y piensan que la vida es así. Aquí en México hay un periodo de hasta 14 años. Es mucho el tiempo que se tarda para animarse a ser tratado. Hay un primer síntoma que es la negación. Además culturalmente las personas estamos educadas por hacernoslos fuertes, por no sentir debilidad, vulnerabilidad. Esa necesidad de soledad y no es una soledad constructiva sino que te aíslas los pensamientos de dejar de vivir o pensamientos suicidas. Es como si de repente se dispararan las alarmas de tu cuerpo por equivocación. Y de repente se te prenden las luces, las sirenas y todo y empiezas a sudar y a querer defenderte de algo que no está pasando. Si vas a un psiquiatra, pues el psiquiatra nada más te medica. Ya tienes que ir aparte con un terapeuta que te ayude a que el problema ya se erradique de raíz. Y yo me encontré las dos cosas aquí. No nada más la pastilla y que esa pastilla haga milagros como estuve por mucho tiempo. El medicamento te puede quitar en ese momento la ansiedad o los sentimientos físicos que traigas, pero realmente las emociones pues ahí se quedan si no las trabajas. La terapia tiene como principal labor el que el paciente vaya dándose cuenta de qué asuntos pendientes a nivel psicológico trae cargando. Se pasa por varias técnicas de desintoxicación emocional, hábitos de salud, de una comunicación sana con sus familiares. Cuando empiezas a entender lo que está sucediendo, empiezas a tener un poco más de control sobre la situación y sobre ti mismo. Y eso te causa una seguridad y te va proporcionando poco a poco un bienestar. Nosotros sabemos que en la depresión el paciente viene como desarmado a nivel emocional. El coach de vida lo que hacemos es enseñar herramientas para que la persona descubra cuáles son los deseos de su corazón, qué meta se quiere establecer y facilitamos por medio del trabajo mental. Hacemos una reprogramación neurolingüística para que empiece a afirmarse esa persona y recuperar su poder. Tu mejor psicólogo eres tú mismo. Siempre tu terapeuta está como un guardián, pero que en realidad todas las herramientas que requieres para vivir una vida digna están dentro de ti. Y cuando tienes su caja de herramientas llenas, los despides, los bendices y órale, a luchar. Me di a la tarea de estudiar un poco más y a curar esa enfermedad. Soy una persona que vive mucho más en paz. Me siento feliz por haber recibido la oportunidad de tener ataques de ansiedad porque solo así pude conocerme mejor como persona. Mi cuerpo me estaba gritando cosas y yo no las estaba escuchando. Me decía, detente y pon atención en lo que está pasando alrededor. Goza lo que has conseguido. Deja esa ambición y vuelve con tu familia y vuelve con los tuyos, con los que te quieren de verdad. Respira como respirabas cuando naciste. Sí, estamos enfocados en la ayuda de las enfermedades mentales, pero también en prevenirlas. Las terapias alternativas buscan un bienestar para el paciente. Es importante que las disciplinas comencemos a apoyarnos unas a otras. Pero es maravilloso ver como a través de la respiración y la meditación la gente gradualmente va pudiendo disminuir sus medicamentos. Hay actividades que tienen que ver con fomentar e incrementar la vitalidad, la autoestima. Todos sabemos que el ejercicio genera endorfinas. El solo ejercicio mejora la neuroplasticidad cerebral. Más del 70% de la población mexicana adulta tiene sobrepeso y obesidad. Es muy importante y ayuda muchísimo la parte de nutrición. Tenemos que abrir ventanas, vamos a cambiar, vamos a renovarnos. Primero un diagnóstico clínico para evaluar su estado nutricional y de ahí partir a su tratamiento. Pues tenía alrededor de 40 kilos de sobrepeso y en el programa de tres meses logré bajar 33 kilos. Lo importante es el equilibrio que se da entre el trabajo que hace el psicólogo y la parte física que hacemos nosotros. Después de tres o seis meses hacer un cambio total, ya son otras personas. Saco la ira reprimida. Te puedes hasta imaginar que le estás pegando a alguien que te traes algo ahí, entonces ya también sacas esos resentimientos, iras. Hay pacientes que ni siquiera saben para qué son buenos o qué les gusta. Y a fin de cuentas, cuando se empiezan a sentir mejor, empiezan a descubrirse sus talentos. Personalmente estoy viendo cómo están funcionando mejor en las escuelas, se andan de novios ya por ahí. Las emociones, las energías son contagiables. Anímicamente, por supuesto que cambió, ¿no? Ahora me dicen parece que trae la sonrisa colgada porque siempre andas sonriendo. Estás como lista para la foto así. Yo aconsejo que nunca digamos que no, que nuestra mente nunca nos pongamos barreras. Se quedan impactados del poder que tenemos sobre nuestras vidas. Que yo hablé y me dijeron vente. Entonces se me vino a la mente, o sea, en el momento en el que yo esté bien, que ya sé el camino. Igual no podré dar una terapia, pero sí puedo darle un hombro a alguna persona que esté en crisis. Ay no, es algo y me hagas de llorar. Bueno. Me gustaría invitarlos a un viaje. Invitarlos a que se atrevan a buscar, a experimentar. ¿Qué lo estamos esperando? Anímense a dar ese primer paso. Es más, si te duele la muela, vas al dentista, ¿no? Porque te duele. Esto es lo mismo. Si te duele el alma, pide ayuda. Te he invitado todo el mundo. Yo creo que mientras más seamos la parte preventiva, en ese momento estamos recortando todas las enfermedades que nos están matando. Es mucho más sano atendernos ahorita que después estar internados o tener ese tipo de problemas ya más graves. Yo solamente les diría que no le tengan miedo a la valoración por parte del psicólogo o del psiquiatra. O sea, que vengan a preguntar, que sepan que hay una opción. Que nos llamen a través de las redes sociales. O sea, cuando duele aquí, cuando duele acá y cuando se paran los pelos de aquí, lo mejor que puedes hacer es tomar las riendas de tu vida, entender que para nadie eres tan importante como para ti mismo. A donde tú quieras, ve. Pero yo te invito a que vengas para acá, porque además de que estamos muy comprometidos con el trabajo, es un centro precioso. Si no tienes recursos, no te preocupes. No cuenta que no tengas. Para eso estamos aquí. Y si tienes, pues qué bueno para que nos ayudes con las que no tienen. Es un acto bien bonito de humildad el decir, me está pasando algo, necesito ayuda. En el momento en que le puse mapa acababa yo de perder. Ya voy a empezar yo. De perder a mis padres. Quería tener yo como que... No, no me voy a poner. Algo de ellos. Entonces siento que con el nombre, pues están conmigo siempre. Teatro. 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 Teatro.